¡Suscríbete! No olviden dejar su like a este video para seguir trayendo más noticias, novedades y cositas épicas de Minecraft Edition Al igual que también las actualizaciones que se nos vienen, ya saben que la 1.0 ya se nos viene muy muy rápido El día de hoy les vengo trayendo un video relacionado a ello Así que bueno chicos, espero que les disfruten, también no olviden suscribirse al canal que es muy importante Y no olviden también activar esas campanitas para que te parezcan las actualizaciones y todas las cosas nuevas que vamos a estar subiendo Y bueno chicos, también les quiero informar y básicamente antes de comenzar con este video les quería comentar Así que vamos a estar subiendo contenidos muy padres, así que te invito a que estés pasándote por el canal Todos los días subimos videos nuevos, así que pues está activo aquí en el canal que va a haber un montón de cosas Tal vez por ahí por un video metamos un código de Minecraft Edition para que puedan comprárselo Tal vez metamos ahí cositas, no quiero decir tantas cosas, pero bueno como les digo la verdad es que va a haber un montón de sorpresa aquí en el canal Si vienen un montón de cosas nuevas, así que te invito a que estés activo aquí en los videos Mira los videos que están súper geniales, subimos un montón de contenido épico Y la verdad es que te la vas a pasar súper bien, así que pues no olvides suscribirte como les había comentado Y pues nada chicos, la verdad es que todos los días estamos subiendo videos Pues te puedes pasar con gusto y vas a ver que ya hay videos nuevos Cada rato estamos subiendo videos nuevos, así que está muy activo el canal Y pues el día de hoy les voy a contrariendo nada más 100 amigos que cosas que están agregadas en Minecraft Edition chicos Ya, o sea, están agregadas ahí pero están baneadas En esta ocasión chicos les quería comentar ahí Y es algo que también les había comentado en la anterior actualización chicos Pues les había comentado de que la Ender P y todas esas cosas ya estaban agregadas en Minecraft Edition Y se puede decir que en estas actualizaciones próximas se agregaron O sea, la verdad es que posiblemente esto salga en la 1.0 chicos Debido a que los desarrolladores ya la van a lanzar dentro de muy poco Y seguramente si encuentran unos bugs ya saben que los banean directamente O sea, la verdad es que está súper low Y pues de que hayan hecho una actualización de golpe así tan grande O sea, ya estamos en la 1.0, una versión oficial Ya no es, ya no es build, el Minecraft ya no está en build 1, build 2 Ya no está en alpha tampoco porque ya es un juego completo chicos Y pues eso está muy padre, así que pues seguramente estas actualizaciones que se nos vengan Van a ir completando totalmente el Minecraft Y eso lo quería aclarar porque un chiquito va a decir No, es que pues tal vez esto no lo agreguen Porque o sea, es Minecraft Pocket Edition Si lo van a agregar chicos, si lo van a agregar Ya tenemos el Minecraft completo, entiendan Ya tenemos todo, se puede decir Y esas cosas son cosas mínimas Pero bueno, el día de hoy les vengo trayendo este video Y bueno chicos, espero que lo disfruten No olviden dejar su like si quieren que ya salga todo esto Y pues también no olviden pues básicamente ver todos los videos que subimos a diario Que es un montón de contenido épico Al igual que también nos olvides suscribirte Y bueno chicos, vamos a comenzar con Y bueno chicos, la primera cosa que fue encontrada aquí en Minecraft Pocket Edition Fue las banderas Pues estas en sí son para decoración Realmente esas banderas pues básicamente en Minecraft PC Se utilizan mucho para decorar servidores Para decorar tus casitas y todo eso Y en esas banderas puedes poner un montón de cosas Incluso pues creo que se pueden incluso hasta formar letras La verdad es que está súper genial chicos O sea, está muy padre Y pues incluso hay banderas de los países De los diferentes países Y tú puedes decorar tu casa con la bandera que tú quieras Y pues una pregunta random les quería comentar chicos Comentenme ahí en la caja de comentarios De qué país son ustedes chicos Yo soy de México Así que ustedes comenten ahí de qué país son La verdad es que me interesa mucho saber Pues básicamente donde viven chicos La verdad es que está súper genial hacer esta dinámica Así que comentenme ahí en los comentarios Es un... Pues básicamente una pregunta que te hago yo Así que comenta ahí La cosa que encontramos en la textura de Minecraft Es nada más y nada menos Que el escudo chicos Está en una carpeta que se llama Shield Lo podemos encontrar en la textura del Minecraft Al descomprimirlo Y pues este Shield Para la gente que no sepan Son los escudos O básicamente Shield en inglés es escudo Y este escudo chicos Ya saben que se agregó hace unas versiones En Minecraft Pocket Edition La verdad es que aún no sabemos Si se va a implementar esto Se puede decir que también vayan a modificar el PvP Ya saben que también A la hora de pelear en Minecraft Pocket Edition Chicos Pues en Minecraft PC tenemos que esperar varios segundos Pero tal vez Aquí no hagan ese cambio Yo espero que no lo hagan chicos Porque la verdad es un PvP muy lento Para mi gusto Y pues ustedes díganme ahí si les gusta Realmente a mí me gustaría que agregaran el escudo Pero que no agregaran esos Se puede decir que delay a la hora de golpear La verdad es que Estamos en Minecraft Pocket Edition Realmente no hay mucha ventaja Y básicamente esto metieron Eso lo metieron en Minecraft PC Porque ya saben que hay muchos hackers Y todo eso Pero aquí en Minecraft Pocket Edition Realmente no No hay tanta ventaja Por el tema de hacer muchos Clicks Que en este caso son Tocar la pantalla O sea yo digo que lo deberían de dejar así Igual no es mucha ventaja Hacer ahí tu dedo click Y como les digo chicos Hago muchos videos bastante padres Aquí en Minecraft Pocket Edition Así que si estás viendo este video Y no me conoces Y básicamente no estás impuesto A ver todos los videos De todos los días Aquí subimos contenido todos los días Es algo que se les Que mucha gente se pasa al canal De vez en cuando Pero realmente estamos subiendo videos diarios Así que pues nada chicos Los invito a que estén apoyando el canal Diariamente Y van a ver que se van a venir Cosas nuevas Van a venir sorteos Y como les digo Van a ver sorpresas En cada video Así que pues nada chicos Vamos a pasar con el siguiente Y pues nada chicos El siguiente es el bloque de comandos El cual ya se encuentra En la textura de Minecraft Incluso hay diferentes texturas Ya saben que un bloque Está conformado por varias texturas Incluso se puede encontrar Ahí en la textura de Minecraft Como command block Y este bloque chicos De comandos Básicamente nos permite Como se puede decir que Con un código Tu puedes crear una casa Con un código Puedes crear un mod Como por ejemplo Aparecer aerobank Aparecer diferentes animales Que no están agregados Normalmente en el Minecraft Edition Porque este código Modifica el juego En sí O sea es como si Instalaras un mod Sin block launcher Solamente poniendo un código O sea está súper genial Y pues esto está implementado En el Minecraft PC Ya se ha confirmado aquí Porque a la hora De que agregaron los comandos Aquí en Minecraft Edition Toda la gente estaba Como muy loca Y decía Ya van a agregar El bloque de comandos Pero finalmente No se agregó Tal vez sean por bugs Tal vez sean por cosas Que necesitan Pero seguramente chicos En la 1.0 Ya venga A-Stack Con este nuevo bloque Que la verdad Es de que ya agregaron Muchas cosas Y la verdad Esto es mínimo Como les había comentado Al inicio del video Bueno chicos La siguiente cosa Que nos encontramos En la textura de Minecraft Son los vidrios De colores Así como lo escuchan chicos Y pues nada Esta textura Pues básicamente No la encontramos tan bien Y pues son glasses De diferentes colores Que ya saben Que a la hora De lo que es siendo Cambiar el color De un vidrio Se utiliza Pues básicamente Un tinte Y pues solamente Pues básicamente Como les digo O sea esto es mínimo Para los desarrolladores Y posiblemente En la próxima versión Por eso es que Se han tardado tantos Porque Porque ya saben Que regularmente Cuando sale una build 1 El luego Y tú lanzas a build 2 Y pues también Quiero comentarles chicos De que se nos vienen Nuevos biomas A Minecraft Pro Edition Dentro de estas versiones Debido a que pues Ya tenemos más altura Y pues mucha gente No sabe que significa esto Al tener más altura Nos permite tener Pues diferentes formatos Se puede decir Que tener biomas Hay montañas Por ejemplo Un bioma de montañas Muy altas Las cuales llegan Hasta el tope Del cielo Y pues todo eso Se nos viene a Minecraft Pro Edition La verdad es que está súper genial Pues nada chicos Les quiero comentar Antes de despedir el video Chicos Que muchísimas gracias Por haber estado en este video La verdad es que se agradece bastante Y pues les quería recordar Y básicamente comentarles De que al canal Estamos subiendo 3 videos al día Así que No se olviden visitar el canal Estamos subiendo video diario Nunca Nunca la verdad es que Nunca hemos faltado sin video Así que estén aquí atentos al canal Vamos a estar subiendo cosas Bastante épicas Para que no te las pierdas Y como les digo chicos Aquí al canal subimos 3 videos al día Pues solamente les quería comentar eso chicos Porque últimamente he visto mucho Pues básicamente mucha gente Muy inactiva aquí en el canal Así que pues Era una noticia Que les quería comentar chicos Porque mucha gente no piensa Que nomás subimos videos cada tanto Y no chicos Estamos subiendo videos Es diario Estamos subiendo 3 videos diarios Así que pasen por el canal Todos los días Y van a ver que van a tener Contenido épico de Minecraft Pocket Edition Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like chicos Ya saben que aquí al canal Subimos un montón de novedades Así que pues nada Gracias por el apoyo Los quiero muchísimo No olviden suscribirse al canal No olviden dejar su like Y pues ya saben chicos Que un like se agradece bastante Y ya sabes Gracias por ver el video Como les digo Se vienen un montón de cosas épicas al canal Así que no dudes en suscribirte Y por nada chicos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estas en busca De juegos baratos Y ya sabes que G2A Estara en la descripcion Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que esta en la descripcion Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el codigo FAS Y ahorra muchisimo dinero